Cambiamos de tema. La Asamblea Popular de Quito exhortó a quienes participarán en las marchas a que respeten la capital de los ecuatorianos. Además anunciaron la conformación de vedurías para vigilar el cumplimiento de las autoridades. Fue una de las conclusiones a las que llegaron luego de algunas reuniones. Afirman haberse reunido en la Asamblea Popular de Quito sin ningún interés ni bandera política. Nosotros nos gestamos desde una óptica muy diversa y no vamos a aceptar que la voz de este tercer actor fundamental en la democracia, la voz de la ciudadanía, sea tratada de tachar o de cooptar por determinadas aristas políticas. Son dirigentes barriales y de asambleas populares que señalan haber buscado este mecanismo de alianza para llegar con las autoridades nacionales y locales y darles a conocer sus problemas. Como mencioné, esto no es para apoyar ni para atacar a nadie, sino para buscar respuestas e identificar los problemas de la ciudad, no únicamente para el gobierno municipal, sino también para el gobierno nacional. Nosotros incitamos y llamamos a las autoridades, tanto nacionales como locales, para que participen de esta asamblea y sepan atender a las demandas de los ciudadanos en un espacio gestado por la ciudadanía. Luego de varios días de concertación tomaron algunas resoluciones. Ratificar que la democracia es una forma de vida y de gobierno legítima y que proviene de la voluntad de las mayorías, por lo que hacemos un llamado al diálogo nacional y local como vía para encontrar soluciones a las necesidades y problemas del país y de la ciudad. Manifiestan que la asamblea es un espacio de veeduría ciudadana, a través de la cual vigilarán el cumplimiento de las autoridades. Queremos decir y queremos invitar a quienes están encabezando este paro, estas marchas, a respetar a nuestra ciudad. Solo queremos decirles, todos tenemos el derecho de expresarnos como bien decidamos. Solo queremos decirles, nos ayuden a cuidar nuestra ciudad. Informó Héctor.